nada chavos compártalo con su tía, con su hermana, con su novia, con su amante, con todo que se viene la final de este torneo chavos, su torneo y vamos a ver, vamos a ver cómo termina esto chavos estoy pero hirviendo, me hierve la sangre nada más de ver esta final chavos vamos a ver, bien merecido de parte de los dos jugadores lo han hecho excelente a lo largo de este pequeño torneo porque no fueron tantos enfrentamientos aunque chavos son tres días, tres días de mucha diversión falta cambiarla de esta de aquí y bueno comienzan los baneos chavos de parte de Saitama Borba tenemos que le banea Kitty Pryde, Galán que puede ser un buen luchador y Antor Chumana de parte de Fintech, Nick Fury, Hulk Immortal y Kork bueno, vamos a ver qué tal les va en los drafts de estos jugadores vemos que de parte del Borba le vuelve a tocar esa Penny Parker les digo, Penny Parker ha sido pieza clave para todo tipo de evento en el que se han suscitado estos defensores que muy pocos se han llegado a bajar sin perder vida a esa Penny Parker y muy pocos luchadores, la verdad, porque son muy pocos counters los que existen actualmente de hecho en el Battlegrounds luego se ve muy seguido que casi todo toda la gente banea a Penny Parker en dado caso que su oponente lo tenga y bueno, vemos que Borba escoge también a Hulkling que no la está utilizando en defensa sino lo usó en ataque en una pelea que tuvo contra una nébula y vamos a ver si le funciona en esta ocasión vemos por primera vez que agarra Omega Red y de parte de Fintech vemos que tiene Arcángel que puede ser muy útil el Kingpin que también es muy buen defensor, muy buen atacante Doom que es rango 4 también, he de decir que también es un tanque y Penny que bueno, a pesar de que su Penny no está duplicada ustedes bien saben que no necesita estarlo para poder hacer bastante daño y bueno, los otros dos luchadores que utiliza Fintech como en su draft que son Toad y Bonnie Mau Toad le puede servir contra luchadores como Nick Fury o contra Indefensa para aplicarle desventajas pasivas a su enemigo o incluso aturdirlo pasivamente después de cierto tiempo él tiene una habilidad como esa y pues vemos que al Borba también le sale Arcángel chavos Arcángel un luchador clave para poder bajarse luchadores que no son inmunes ni a veneno ni a hemorragia y bueno chavos, damos inicio a la primera ronda, primera pelea recuerden, este enfrentamiento es el mejor de 5 mejor de 5 chavos, ya no es mejor de 3 así que vamos a ver cómo va a terminar esto señores Gab Sí, bien, veo por ambos lados buena selección de personajes creo que tuvo un poquito más de suerte Borba aunque Fintech tiene ahí su arma secreta Tigra que es la bestia de las bestias Tigra está súper mamada, eh Muy bien, perfecto Comienza, damos inicio al primer enfrentamiento chavos vemos que Borba va a bajarse a ese sapo con Omega Red que es inmune a veneno por lo cual le puede funcionar y del otro lado vemos a Fintech que le va a dar con Kimping a esa Penny Parker primera vez que veo a Kimping me intriga saber si va a funcionar bien o no y bueno, vemos cómo Borba va controlando la pelea acumulando esas esporas para ir haciéndole un poco de daño a ese sapo aparentemente no lo quiere golpear mucho quiere matarlo con puras esporas aunque sea una pelea lenta pero segura para no perder tanta vida le está funcionando ya le bajó casi 20% por el otro lado vemos que Fintech ya le bajó igual casi 25% a esa Penny le hace el primer bloqueo automático no recibe tanto daño su estrategia aparentemente es bajarlo a base de golpe fuerte a esa Penny para así ir recuperando algo de vida con las rabias que él va consiguiendo y bueno, le hace nuevamente bloqueo automático pero como no estaba cerca no recibió daño por la personalidad explosiva creo o a lo mejor si le hizo un poco no alcancé a ver ya tiene 18 escudos nada más en sus cargas por lo cual va a poder atacarla sin problema alguno si logra bajárselo y bueno, vemos del otro lado que Borba ya tiene a menos del 20% a ese sapo parece ser que se puede llevar esta primera pelea en la primera ronda con 19 esporas logra utilizar especial 1 combinándolo y termina al 100% de vida vaya pelea, vaya pedazo de pelea que nos enseñó ahorita el oponente Borba y bueno, vemos que Fintech todavía sigue batallando con esa Penny Parker no ha perdido tanta vida sorpresivamente porque pues bueno, ustedes lo saben Kingpin es un luchador muy bueno, muy tanque está tratando de no golpearlo mucho vean que Penny Parker tiene 4 personalidades explosivas si le hace un bloqueo automático más le va a quitar algo de vida se arriesga tirando el golpe fuerte, no le hace daño tira su especial 3 con la esperanza de que logre bajar a esa Penny Parker pero la va a dejar solamente a tan solo 11% de vida se le va a activar el indestructible pero se acaba el tiempo por timeout se lleva esta primera pelea Borba con esa excelente actuación de Omega Red contra el Toad y bueno, vamos a ver que nos depara en esta segunda pelea Gab bien, analizando digamos un poco la pelea de Omega estuvo muy tranquilo, lo supo manejar muy bien y la estrategia que trató de utilizar contra Kingpin fue llevársela a golpes fuertes y si bien el daño de los golpes fuertes va incrementando si se llegan a conseguir varias cargas no fue suficiente ya que el autobloqueo de la Penny también funciona con el contra de golpe fuerte así es, así es y bueno, vamos a ver que luchadores están poniendo como defensores en esta segunda pelea chavos vemos que del lado de Fintech ahora a él le toca defender con Penny Parker y del lado de Borba decide defender con Warlock vamos a ver cuál va a ser la respuesta de Borba ante esa Penny Parker Tigra hemos visto que funciona y muy bien les recuerdo nuevamente en la primera ronda ojo que cambió entonces ya no les recuerdo nada decide irse por Penny Parker posiblemente tenga pensado ya sea perder la pelea o tratar de alargar esto a una tercera pelea ya lo veremos no sé qué tan bien pueda funcionar Hulkling Hulkling es un counter perfecto para Penny cuando no está la personalidad explosiva como no puedes golpearla en defensa porque vas a perder mucha vida si se activa la personalidad explosiva no puedes sacar todo el provecho de Hulkling a lo largo de la pelea entonces vemos que está peleando lentamente tratando de conseguir su especial 2 es tan lento que recibe una parada en medio de la pelea consigue 5 cargas de Spire Arácnido por lo cual no va a poder controlar bien la pelea del otro lado vemos que ese Bonnie Maw contra ese Warlock está haciendo pedazos a ese Warlock como ustedes saben Bonnie Maw puede llegar a ser uno de los mejores luchadores místicos atacantes por el tema de la degeneración que logra dejar en el enemigo vemos que está controlando muy bien la pelea consigue ser infectado ese Bonnie Maw por lo cual le va a drenar poder le va a causar degeneración pero aún así está controlando muy bien la pelea del otro lado vemos a Borba que está haciendo una muy buena pelea hasta que le activa la personalidad explosiva esa Penny le explota en la mera cara el daño recibe 25% de daño directo por el nodo local y bueno está a punto de bajarla cuatro cargas de escudo le va a combinar su especial 2 y va a conseguir bajarla pero Vintage logró bajarse también al Warlock incluso un poco antes que él unos cuantos segundos pero con más vida chavos entonces esta victoria se la lleva Vintage y esto se iguala uno a uno en la primera ronda vamos a ver en qué acaba esta primera ronda Gab ¿quién crees que se lo lleve? Uff está difícil los dos están jugando muy buen nivel haciendo una selección bastante precisa de sus atacantes y defensores pero viendo lo que tiene Saitama y lo que tiene Vintage disponible yo creo que ese Killmonger con Arcángel va a ser fácil bueno sabemos de buena mano que Vintage nos provoque Tigra es muy buena contra Doom solamente hay que saber pelearle me pregunto si Borba va a conseguir pelear de la misma manera en que Vintage lo hizo el día de ayer y vamos a ver esta pelea se va a definir en quién es más rápido y quién pierde menos vida por lo pronto vemos que en el primer golpe fuerte de Vintage solo logra conseguir una hemorragia en el segundo también solamente una no aplica ningún envenenamiento está teniendo muy pero muy mala fortuna por el otro lado vemos que Saitama Borba consiguió perder algo de vida con su Tigra por lo cual no le va a funcionar tanto vemos que muy bien logra evadir ese especial 2 con la habilidad de Tigra de poder ignorar hace su primer golpe su primer especial 2 le quita como 30% de vida sin embargo vemos que la pelea está muy igualada está haciendo Arcángel un poco más rápido que la Tigra vamos a ver si le funciona quién terminará primero tiene un poco más de suerte en las neurotoxinas Vintage hace su segundo especial 2 la Tigra pero no logra derrotar antes a ese Doctor Doom logra bajarlo por una cuanta diferencia de segundos pero esta ronda se la va a llevar Vintage porque casi no perdió vida contra ese Killmonger muy buenas peleas excelentes peleas de parte de ambos jugadores pero en ocasiones un solo segundo dos segundos y un poco de vida que pierdas pueden determinar quién gana y quién pierde en esta guerra guerra iba a decir en este enfrentamiento ¿qué te pareció? fue cuestión de tiempo como había dicho me parecía que tenía el counter ideal si la situación hubiera sido al revés y Vintage era el que tenía que usar a Tigra no sé si hubiera estado tan tan desparejo en cuestión de tiempo bueno porque su Tigra es rango 4 hay que destacar que la Tigra de Borba era rango 3 creo que no está tan duplicada y no está tan duplicada como la otra créanme chavos la dúplica de Tigra sirve mucho sobre todo en escenarios como Bodygrounds que dependes mucho de que tus ventajas duren mucho tiempo entonces entre más duplicada Tigra más tiempo te dura sus ventajas aunque bueno Borba no perdió las ventajas a lo largo de la pelea hizo una pelea muy buena muy buena pero desgraciadamente se llevó unos cuantos golpes en defensa y también la diferencia también estuvo en la penetración de bloqueo que tiene Doom que es mucho mayor que la que tiene Killmonger entonces esos golpes que recibían defensa también hicieron más impacto así es y bueno vemos que Borba en esta ocasión tiene Arcángel como atacante tiene muy buena muy buen defensor como inicio repite a Killmonger a pesar de que no le funcionó tanto en la en la primera ronda vemos que repite Electro vieron que contra Veromán le funcionó Electro como defensor vamos a ver si si Fintech tiene una buena opción para poder bajarse a ese Electro vemos que agarra al sapo de nuevo y vamos a ver cuál va a ser su otro defensor por el otro lado también vemos que Borba vuelve a escoger a Tigra una muy buena atacante que le sirve mucho la sabe utilizar muy bien y pues el oponente Fintech pues tiene a Penny Parker Penny Parker ya saben que es horriblemente jodida de poder bajar en el bar de grado chavos y bueno Gab ok Gab se fue bueno tenemos estoy estoy pero como no me preguntaste nada no quise hablar a veces hablar de más no es no es necesario ok bueno el Borba escoge a Moyo Moyo saben que puede ser problemático sin embargo vemos vemos que parece ser que Fintech va a agarrar a Hércules y Elsa Bloodstone junto con Scorpion Scorpion saben que es un muy buen luchador más que nada es atacante entonces me da curiosidad ver si va a utilizar a Scorpion contra ese Moyo vamos a ver Borba Borba decide utilizar a Mancing como último luchador de su drafteo y vamos a ver en que acaba esto Gab vamos a ver vamos a ver quien crees que pongan a defender primero y yo creo que Penny va a ser la primera opción de Fintech y puede ser que Mancing dice de parte de Borba vamos a ver decide ir por Electro ok Electro Electro vemos que lo más seguro Fintech vaya a usar a Elsa Bloodstone tiene ventaja de clase entonces va a perder algo de vida pero ok va con todo con Hércules va por el tema tiempo va por el tiempo sabe de muy buena mano que este Borba va a perder vida contra esa Penny Parker al utilizar Spider-Win creo que dio por perdida la pelea no sé si pueda funcionarle la Spider-Win Spider-Win solo ignora no deja que eludan los enemigos pero creo que no tiene ninguna habilidad que ignore el bloqueo automático ¿verdad Gab? la lentitud no sé si actúa de esa forma no que yo sepa solamente es eludir así que no creo que le funcione muy bien sin embargo vamos a ver vemos que Fintech no le logra golpear bueno Electro lo logra golpear al inicio de la pelea y perdió 30% de vida eso agregado a la vida que va a perder en lo que va bajándose al luchador recuerden que le va a hacer reflejo del daño que le hace físico el daño energético que haga Hércules no se lo refleja sin embargo vean cuánto daño le está haciendo se vuelve a llevar otro tostón de parte de Electro intentando interceptar no logró conseguir que Electro fuera justamente con él vemos que Borba está teniendo muchas complicaciones al enfrentarse contra Penny como lo habíamos mencionado no le hace tanto daño le ha bajado a lo mucho 30% vemos que Fintech probablemente pierda perdón bueno si pierda casi toda la vida de su Hércules pero aún así si llega a poder bajarse ese Electro puede incluso ganar la pelea si 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 porque el daño que está haciendo la Spider-Man no es suficiente como para para llevarla creo ni debajo del 50% así es así es entonces a pesar de que ese Hércules va a terminar la pelea casi al 1% de vida y termina su pelea puede puede llevarse la victoria a Fintech vamos a ver si Borba consigue más de 30 mil puntos de en esta pelea y parece que va a ser imposible le hace bloqueo automático tengo estoy casi casi con la seguridad de que al momento de elegir a Spider-Wen ya Borba había dado por perdida la pelea porque no tenía un counter perfecto para esa Penny Parker de Fintech entonces ni modo es una pena va a terminar el tiempo va a dar time out le logra bajar al 40% de vida pero no va a ser suficiente para derrotar al Hércules de Fintech y bueno Fintech se lleva la primera pelea de esta segunda ronda vamos a ver si puede recuperarse Borba y vamos a ver cómo va qué opinas Gap qué te pareció esta pelea bien como vos dijiste me parece que Borba la dio por perdida y sorprendido de que no jugó tan bien con Hércules Fintech recibió muchos golpes y se vio evidenciado en la cantidad de vida que perdió al margen de la habilidad de Electro claro aún así por fortuna por fortuna su defensora se encargó de derrotar a ese Spider-Wen para contrarrestar esos errores que tuvo a lo largo de la pelea y bueno vamos a ver cómo cómo va en esta en esta segunda pelea el enfrentamiento chavos vemos que de parte de Fintech agarra a Nimrod y Borba va a atacar con Moyo esto puede servir mucho sobre todo porque Nimrod va activando bastantes ventajas bastantes armaduras a lo largo de la pelea y dependiendo de la suerte de los prompts va a poder degenerarlo hasta morir en cuestión de segundos por el otro lado vemos a Fintech que va a utilizar a Elsa Bloodstune con Killmonger que puede ser buena opción sin embargo le va a dar mucho acopio de poder cada que le deje desventajas entonces tiene que tener muchísimo cuidado hace muy buena estrategia de no hacerle parada dejar que le tire golpe fuerte para activarle la reverberación y así no reciba nada de daño por esa primera reverberación de Killmonger vemos por el otro lado que Borba ya tiene tres tokens en sus en sus habilidades de Moyo por lo cual a partir de la cuarta creo que ya va a empezar a dejarle degeneración está a nada de poder degenerarlo recibe un pequeño daño de alto voltaje tira su especial 2 muy bien hecho porque si no ese especial 3 nada más iba a hacer que pierda tiempo sin embargo esa degeneración no le está haciendo tanto daño al Nimrod bueno aparentemente porque pues bueno Nimrod tiene mucha vida por el otro lado vemos que esa Elsa se está portando muy bien hasta que lo golpea ese Killmonger y ustedes saben que eso puede llegar a ser pedazos una pelea completamente termina muriendo la Elsa de Fintech y bueno Borba solamente tiene que matar a Nimrod para poder ganar y como les iba diciendo que Nimrod a lo largo de la pelea va consiguiendo muchas ventajas pues obviamente va a aplicarle muchas desventajas de degeneración pasivas a Nimrod por lo cual Moyo es una buena una muy buena opción me traves disculpen para bajarse a ese Nimrod sin perder ni nada de vida porque va a ir curándose a lo largo de la pelea en lo que le va dejando desventajas termina al 100% de vida su pelea consigue bajarse ese Nimrod y esta victoria es para Borba bien así una pequeña observación una pequeña observación fue que la cobardía que le pone Nimrod al al Moyo también reduce el daño energético por eso sus golpes especiales no le hacían tanto daño exactamente no le hacían tanto daño muy bien muy buena observación ahora sí vamos a la tercera pelea de la segunda ronda chavos vamos a ver quién se hace con esta victoria Borba necesita esta victoria no para para perder porque pues recuerden es el mejor de cinco o sea pero para acortar esa diferencia que tiene contra Fintech y pues va perdiendo 1-0 en la primera ronda vamos a ver en esta ronda quién se lo lleva Borba decide por utilizar a Tigra contra ese sapo puede funcionar va a tener que ser muy agresivo va a tener que ignorar el envenenamiento que le va a ir dejando e intentar bajarlo lo más rápido posible si quiere hacerse con la victoria vemos que Fintech por el otro lado va a utilizar a Tigra él el otro día en su chat dijo que Tigra de hecho es un contacto perfecto para Mantin el otro día que lo estábamos discutiendo con KT1 que él decidió no utilizarlo juega de maravilla vean nada más cómo consigue dos barras de poder la Tigra de Fintech por el neutralizar hace que ese Mantin no consiga aplicarle mejoras a la Tigra y vemos que la Tigra de Borba está siendo mucho más rápida para bajarse a ese sapo tira su especial uno con la intención de que pueda conseguir bajarlo y estuvo a punto de conseguir el especial tres consigue el especial tres el todo a ti se lo tira un pequeño error que cometió Borba le va a costar la pelea completa lo tenía en sus manos era suya y la dejó ir amigos muere la Tigra de Borba mientras tanto Fintech termina su pelea estuvo a nada de conseguirlo y esta ronda y punto se lo lleva Fintech 2 a 0 muchachos ahora si es match point si en esta siguiente ronda Fintech se la lleva gana el torneo chavos ahora si Borba está en aprietos que opinas de esto Gab que te pareció si lamentablemente un error le costó la pelea y el match a Borba pero bueno por otro lado Fintech estuvo muy sólido utilizando a Tigra yo tenía más miedo de que le cargue un especial 3 el manting debido a la dispersión mística que el sapo a Borba pero bueno sucedió completamente al revés claro y lo tenía lo tenía entre la lona y a ese toad lo tenía y lo dejó ir una pena pero cuando uno tiene que estar concentrado se tiene que concentrar durante toda la pelea perdió esa pequeña concentración se puso nervioso le consiguió acertar el último golpe del golpe fuerte lo olvidó y pues ni modo son cosas que suceden pudo haberle ganado a la Tigra de Fintech pero no sucedió chavos ni modo comenzamos con la primera ronda repite baneos Borba repite baneos Fintech parece ser que van a quedarse con esos baneos durante las siguientes rondas o posiblemente esta última ronda ya veremos cómo actúa Borba en este enfrentamiento porque tiene que sí o sí ganar si quiere seguir participando si quiere tener la esperanza de poder hacerse con el torneo vamos a ver si lo logra vamos a ver cómo van estos luchadores vemos que Borba le sale Bonimau Arcángel y Killmonger por el otro lado tenemos también Arcángel Warlock Hércules y Tigra nuevamente Tigra ha sido clave el día de hoy tanto en la semifinal como en la final chavos hemos visto demasiado gameplay de Tigra en este día me alegra mucho de que Fintech es un experto en utilizar a Tigra pueda mostrar su habilidad con ella y pues vamos a ver cómo culmina esta última ronda chavos en dado caso que llegase a perder Borba o esta tercera ronda para alargarlo al mejor de 5 vamos a ver vemos que le sale Penny Parker a Borba agarra Omega Red también que hemos visto de primera mano cómo lo utiliza que lo utiliza muy bien sin perder vida incluso terminar la pelea al 100% vemos que le sale Scorpion como último luchador drafteado a Fintech posiblemente lo agarre bien agarra a Scorpion vemos que le puede ser útil sobre todo por ahí vi un luchador místico que puede darle un poco de complicación y bueno es un buen counter para Doctor Doom de hecho vamos a ver cómo actúa Borba les digo esta ronda la tiene que ganar Borba sí o sí si quiere mantenerse con vida vemos que va con todo desde el inicio ocupa a su Penny Parker que es una de las mejores defensores de todo el juego que la va a utilizar como atacante en la primera ronda va con Doctor Doom como atacante al parecer para bajarse ese apocalipsis Doctor Doom es una muy buena opción a pesar de que Apocalipsis se puede volver inmune a incineración y ojito que Fintech lo apuesta todo también con el atacante va con Hércules ustedes saben que la estrategia es interceptar hasta conseguir seis o siete fuerzas antes que consiga una barra de poder Penny Parker si ella lo permite porque depende de qué tan agresiva es hacia ti y bueno vamos a ver cómo resulta este enfrentamiento chavos Doom va a ser una pelea lenta pero segura no creo que muera le va a ir muy bien todo depende Fintech está consiguiendo las interceptadas lleva siete fuerzas ocho fuerzas decide cargarle el primer lugar el primer lugar el primer poder no deja que le tire el especial uno para que no consiga tantas cargas de sentido arácnido y no le haga así el especial uno porque recuerden el especial uno le da cargas de sentido por lo cual consigue 11 cargas de fuerza lo único que tiene que hacer es tratar de que le haga bloqueo se lo hace va a conseguir su especial dos lo tira y esa Penny Parker está más que muerta esta victoria está más que dada para Fintech tremenda tremenda pelea que hizo ya nada más necesita golpearla darle el golpe de gracia lo consigue 50 segundos y por el otro lado vemos que Borba todavía como les había mencionado está haciendo una muy buena pelea ese apocalipsis posiblemente se vuelva inmuna incineración cuando terminen esas ventajas bueno no se volvió inmuna incineración pero necesita uy tira su especial 2 vemos que le carga dos cargas de robustez que bueno al final le puede beneficiar va a tirar su especial 2 nuevamente no se va a esperar al especial 3 porque quiere terminar rápidamente esa pelea lo único malo que no sabe que su contrincante ya terminó su pelea consigue la inmunidad incineración ese apocalipsis va a poder bajárselo les comenté que era una pelea muy segura pero iba a ser un poco lenta consigue bajar ese apocalipsis faltando 26 segundos pero no es suficiente desgraciadamente muy buena pelea de parte de los dos jugadores una excelente pelea de parte de Fintech utilizando a Hércules contra Penny Parker le salió todo perfecto una pena ¿qué opinas de eso Gap? bien yo creo que este va a ser un golpe anímico muy importante para Borba acá su cabeza tiene que estar en ganar-ganar porque no tiene otra opción si pierdes este próximo enfrentamiento se tiene que despedir el torneo y vamos a consalar campeona Fintech hay que ver cómo puede manejar la presión y ahí adelante así es está todo echado de la suerte así es ahora sí que me imagino que Borba no contaba con que Fintech no perdiera nada de vida en esa pelea él contaba con que ese Hércules posiblemente iba a perder un 30-40% de vida que cuando Penny Parker no se deja moldear de esa manera pues si llegas a perder bastante vida al utilizarlo a él y bueno vemos el segundo enfrentamiento ya este es match point para Fintech si se lleva esta victoria se lleva el primer lugar todo depende de esta pelea depende de qué tan bien lo vaya a hacer Borba también en esta pelea ambos luchadores jugadores van a utilizar al mismo luchador Tigra como atacante defendiendo de parte de Borba Ebonimau y de parte de Fintech Warlock vamos a ver qué Tigra va a ser más rápida hay que destacar que la Tigra de Fintech es rango 4 y desgraciadamente comete un pequeño error el Borba decide arriesgarse con ese golpe fuerte pero el Warlock le termina golpeando un poco ese último golpe del especial 1 tiró su golpe fuerte al final mientras tanto vemos que del otro lado Fintech está haciendo una pelea perfecta utilizando a Tigra un especial 2 y ya tiene muerto a ese Bonimau y se lleva esta pelea también Fintech vemos por el otro lado hay que terminar de comentar pero pues desgraciadamente ya no va a servir que gane esta pelea bueno no hay manera de que gane esta pelea Borba una pena decidió eludir ese especial 1 porque tenía la desventaja de la que no te deja curar te reduce igual la precisión de habilidades por lo cual el fallo de Tigra puede incluso fallar GG es una pena parece ser que también no va a poder bajarse a ese Warlock en la pelea pero pues aún así está haciendo una buena pelea está resistiendo a pesar de los errores no podía cometer muchos errores con Tigra utilizándola porque recuerden que cuando la desventaja de infectar está activa en ti pues se complica mucho sobre todo utilizando a Tigra consigue unas buenas interceptadas consigue nuevamente su sentido primario la Tigra pero desgraciadamente le drena el segundo poder que ya lo tenía listo vamos a ver si logra conseguirlo lo consigue se echa para atrás lo tira el especial 2 y parece ser que ese especial 2 iba a conectar con bastante daño activa hasta nueve roturas en el Warlock logra bajárselo y bueno una pena chavos tenemos campeón una pelea muy bien efectuada de parte de Fintech logró bajarse ese Bonnie Mau en tan solo 36 segundos era muy difícil increíblemente difícil incluso peleando perfecto poder ganarle a esa Tigra de Fintech que opinas Gab si la verdad que estuvo muy fino en el uso de la Tigra Fintech el Bonnie Mau tiene incluso mucha menos vida y menos resistencia al no tener la armadura y la sacó rapidito creo que lo importante como dije antes de que comenzara esta pelea es la cuestión anímica el hecho de haber perdido esa pelea contra Zapo creo que lo terminó de hundir a Borba y bueno chavos vamos con los jugadores vamos a ver qué tienen que decir pero antes de eso vamos a ok perfecto vamos a hablar con los jugadores a ver a ver a ver ok 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 what's up Fintech congratulations en el primer lugar gracias gracias Dios lo que hiciste increíble ese gameplay que te mostró a todos usando la Tigra fue excelente congratulations sí muy feliz con eso sí eso fue gracias hermano sí chavos ¡qué rey de más! ¡muito erro! ¡más! acontece bro acontece ¿hay alguna cosa que se quiere hablar para el Vintage inglés? ¿tá? para él entender ok fala ahí con él just congratulations bro you are you are a beast I don't even close to win one match I think I I mean you still played very well I was a little bit nervous too but it's a win for me being the second spot yeah and you did beat Barrow man as well you played very well thank you bro and I do love you for not banning Tigra yeah that was probably I like Tigra too I I like Tigra too but you can do all the champions with this this Tigra bro but thank you thank you just get here man to have managed to go against Pep against Barrow man yeah I'm happy you are a winner you are a winner you have to train in English too the people are texting but ok it's fine it's fine it's a part of how do you say it's part of the show 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 it's 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 thank you thank you thank you Borba and then I'll talk to you ok 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 thank you thank you I have one question yeah is vintage or fintech fintech ok fintech I'm gonna say fintech from now on I didn't know yeah it's fine it's a common mistake congratulations again bro you did amazing an amazing tournament made by you I hope you participate on the future tournaments and yeah thank you so much for being in here anything you wanna say to all the people who is watching you right now English speakers Spanish speakers and from everywhere anything well not really I'm just happy to be here thank you for inviting me ok anything you wanna say in Spanish any word that you know nope I nothing ok it's ok it's ok well thank you for being here and congratulations again for the first place and yeah bro GG's I'll see you in the game later and yeah yep sounds good see ya